¿Qué tal mi gente? Bueno, la cosa se pone interesante con esta última hora de Daniel Sancho y es que parece ser que Big Joke desmiente lo que estaba diciendo Daniel Sancho en el último juicio en el cual ya supimos de que se iba a declarar o no culpable con respecto a la documentación. Se declaró no culpable de haber ocultado la documentación, por eso también tiene bastante agravante sobre Edwin Garrieta y tampoco asumió la culpabilidad con respecto a esa premeditación que bueno, ya sabéis que el tema de la premeditación, asesinar a alguien o matar a alguien con premeditación en Tailandia estaría penado con la pena de muerte. Pero también es cierto que Big Joke en su momento dijo que si lo confesaba todo, eso atenuaba, el hecho de confesarlo todo atenuaba e incluso el último abogado, el tercero de oficio, llegó a decir que se quedaría a la mitad, ¿no? Sinceramente sigo sin entender un poco la estrategia de Marco Garciamonte, como sabéis por tema de derechos de autor os puedo poner un trocito de la pantalla, lo justo para que escuchemos a Big Joke, cómo llega, cómo lo reciben y qué es lo que dice sobre Daniel Sancho y es que desmiente que él nunca dijo que fuera en defensa propia el tema de matar a Edwin Garrieta, con lo cual esto deja en muy mala situación, al menos mediática, y mete muchísima presión a la defensa de Daniel Sancho. De Bangkok. Que como sabéis está sin abogado. Es el número dos de la policía tailandesa y el policía a cargo del caso Daniel Sancho. Hoy le vamos a poder entrevistar. Vale, bueno, es una reportera de Telecinco que ya ha estado en Tailandia y ha entrevistado en más ocasiones, creo recordar al director de la prisión de CosaMui y que bueno, la verdad que es un gusto poder tener estas exclusivas, ¿no? ¿Sigue buscando las partes del cuerpo que faltan de Edwin Garrieta? Pregunta importante, ¿eh? Se dijo que no, que con lo que tenían ya estaba bien, que se había dado por finalizada la investigación. No sé lo que dirá ahora Big Joke. Ya hemos dejado de buscar porque llevamos más de dos meses buscando. Los forenses dijeron que en el mar hay muchos animales que podrían comerse los restos del cuerpo. O sea, lo dan por olvidado, ¿no? Es verdad que aquí en España se hubiera buscado mucho más, pero en fin, es lo que decimos siempre. Las comparaciones son odiosas. Cada país tiene una forma de llevar las cosas y no quieren perder tanto tiempo, incluso aunque sea mediático, ¿no? O sea, no tiene ningún pudor en decir, bueno, hemos buscado ya dos meses y ya no buscamos más. ¿Qué dice el informe forense de los restos de Edwin Garrieta? ¿Tiene su cráneo lesiones compatibles con posibles golpes? El cuerpo tenía cortes limpios causados por cuchillos. También hay un corte alrededor de las cejas. El ojo derecho estaba dañado por un puñetazo. ¡Ojito, ojito! Cortes por todo el cuerpo, sin contar el torso, que es lo que no se ha encontrado. Cortes por todo el cuerpo, incluso por la ceja. Y parece ser que le habría dado un puñetazo en el ojo, que era lo que también dijo Daniel Sancho, porque al final, al encontrar el cráneo, pues eso se puede ver, ¿no? En la fractura que pueda tener o lo que pudieron encontrar en su momento, ¿no? Que más o menos estaba en un estado, aunque había pasado varios días, que se podía apreciar, ¿no? Los signos vitales de ese puñetazo en el ojo. Daniel admitió que golpeó a Edwin. También está el corte y la fractura en la nariz por un puñetazo. Hay marcas de hinchazón en el ojo izquierdo que coinciden con lo que Daniel le dijo a la policía. Las pruebas y las confesiones coinciden. También encontramos el ADN de Daniel en el cuerpo de Edwin. Al final, Daniel no tiene escapatoria. No tiene escapatoria, así que está clarísimo. Se decía que no, el ADN... En algunos sitios dicen que sí, otros que no. Aquí está diciendo que el ADN estaba en el... Había restos de ADN en el cuerpo de Edwin Arrieta. O sea, más claro, imposible. ...cuando fue detenido, golpes, mordiscos... Tenía un corte en el dedo anular de la mano derecha. No era un corte limpio porque fue por la pelea. Tenía un corte en el dedo meñique. Heridas por abrasión en el dedo índice izquierdo. Otra herida por abrasión y un hematoma también en el brazo izquierdo. Fueron causados por la pelea. Vale, Daniel Sancho tenía unas... Bueno, algunas marcas típicas de la pelea. E incluso también podría ser de... Bueno, cuando utilizó los cuchillos y demás, de rozarse, ¿no? Todo esto puede utilizarse como prueba en el tribunal. La última versión de Daniel Sancho es que Edwin intentó violarlo y él se defendió. ¿Contó esto ante la policía? No, no le dijo eso a la policía. Admitió de inmediato que fue él quien mató a Edwin y también que se estaba peleando con él. No dijo que fuera en defensa propia. Es que está clarísimo. O sea, uno cuando va a confesar algo desde pequeño en el colegio, ¿no? Lo primero que hace es defenderse a uno mismo y decir, no, pero empezó él, ¿no? Lo típico. Daniel cuando en ningún caso cuenta que fuera en defensa propia es porque la pelea la comenzó él. Al menos yo siempre he entendido eso, ¿no? Yo siempre he entendido eso, que la pelea la empezaba él, ¿no? Que era como que Edwin Arrieta le estaba como reclamando, oye, ¿por qué no continuamos tal cual? Y él, pues, bueno, agobiado. No digo que no estuviera agobiado, pero al final es porque ha estado un año dándole esperanza a una persona, ¿no? Bueno, no estoy justificando, por supuesto, lo que está haciendo Daniel. Todo lo contrario. Nada justifica la violencia. Y muchísimo menos quitarle la vida a alguien porque te esté diciendo, te esté reclamando, oye, es que llevamos un año, pero ¿cómo me vas a dejar ahora por una mujer? Pero sí, que me estás mintiendo. Que eres un cerdo, ¿no? Me imagino, ¿no? Por decir algo. Ya, miñana. Bueno, interesantísimo lo que cuenta Big York, que es ya... Exclusivón, ¿eh? Exclusivón de tardear. Famoso también en España, ¿no? A ver, al final está reconociendo que hubo una pelea, que es un poco la argumentación de Daniel Sancho. Bueno, la pelea y el forcejeo es porque el que se está defendiendo es Edwin Arrieta. Me da la sensación por la pregunta que ha hecho Ana Rosa, que está ahí blanqueando un poquito, ¿no? Bueno, al final va a ser verdad que había una pelea, ¿no? En fin. Sí, aquí lo que más llama la atención, en este caso, Ana, es la diferente visión entre la defensa española de Daniel Sancho y la realidad que dibuja la policía tailandesa y la fiscalía, quien, por cierto, también hemos podido entrevistar una entrevista que van a poder ver mañana aquí. Varias claves... Está dependiente, está dependiente de la entrevista más amplia, ¿no? Como sabéis, lo único que han hecho es cebar un poquito y ya mañana nos pondrán la entrevista más amplia, imaginamos. Y en esa entrevista, en primer lugar, déjame que comente el cambio de versión de Daniel Sancho, que lo que dijo es que Edwin había intentado violarlo y por eso él se defendió. Aquí Big Joke no cree, no da credibilidad a ese cambio de versión, porque en un primer momento él dijo que había matado a Edwin, pero nunca nombró que lo había hecho para... Claro, evidentemente, cuando tú ya te reúnes con tu abogado y te dice, di esto, di lo otro, tú ya cambias de versión. Evidentemente, la policía no es tonta, como se suele decir. ...de defenderse. Sí que reconoce, como me preguntas, esa pelea. De hecho, relata con detalle los cortes que Daniel tenía en varios dedos y un hematoma en el brazo. Y esa es la base a la que se va a acoger la defensa de Daniel Sancho. Y otro punto importante, otra información de la que se ha hablado mucho en nuestro país, y es que la policía tailandesa podría haber prometido, asegurado a Daniel Sancho, que si confesaba en un primer momento sería trasladado a nuestro país. Y de ahí todos concluimos que por eso le habían tratado tan bien. Pues Big Joe desmiente esta información. Nunca le dijeron... ¡Wow! Desmiente esta información de que le prometieran... Es que, claro, Big Joe no le puede prometer eso. Big Joe no le puede... Ni la policía tailandesa no le puede prometer eso. Eso es algo a nivel judicial. Ahí, por mucho que diga Big Joe, Bueno, él lo niega, yo... En fin, yo sé que muchos diréis, bueno, es que es un corrupto, no sé qué. A lo mejor lo hizo para que confesara. Bueno, sea como fuere, él lo desmiente, ¿no? Hombre, entre quererme a Daniel y quererme a la policía, no sé. ... trasladado a España. De hecho, considera que esa pena se tiene que cumplir en Tailandia, que es donde se ha cometido el crimen. Le augura muchos años en prisión, un mínimo de 40 años. Esta entrevista ha sido concedida poco después de que Big Joe, el número 2 de la policía tailandesa, haya sido condenado por corrupción. De hecho, pensábamos... ¡Wow! Tiene 29, ¿no? Pues prácticamente con 70, ¿no? Con 69, 70 años saldría de la cárcel de Tailandia. ¡Wow! Si la cumpliera íntegramente. ... que podía esta denuncia impedir que estuviese al cargo y en la representación de la policía tailandesa, pero ya vemos que no. Y por cierto, contaros ya como anécdota final, que habíamos quedado a las 10 de la mañana, apareció a las 2 de la tarde, 4 horas de retraso, para que os hagáis una idea de cómo son las cosas aquí en Tailandia y vamos a ver ya esa segunda parte de esta entrevista. Bueno, segunda parte de la entrevista. En teoría, hoy sale la entrevista completa, ¿no? Es lo que creo que ha dado a entender. O no sé si se refería a que esta era la otra parte. La verdad que las entrevistas que están dando, tanto Big Joe como el director de la cárcel de Cosamuy y demás, son bastante cortitas. Es verdad que son bastante cortitas. Son 4 o 5 preguntas y listo, ¿no? Le prometió la policía tailandesa a Daniel Sancho que si confesaba sería extraditado a España. ¿Es por eso que le trataron tan bien? Le aseguro que no lo enviaremos de regreso a España. ¿Por qué? Si el delito se comete en Tailandia, el acusado debe ser procesado primero en Tailandia. La mayoría de los condenados a pena de muerte confiesan su delito para reducir su condena y recibir cadena perpetua. Lo mismo ocurre con el rey. Mostrar misericordia al convicto que tiene buen comportamiento lo que reduciría su castigo. Si cumple su condena en prisión, tendremos que extraditarlo a España en ese momento. Pero desde mi punto de vista, va a estar aquí mucho tiempo. No estaba arrestado. Finció su inocencia cuando fue a la comisaría a denunciar que su mejor amigo Edwin estaba desaparecido. Yo creo que no está diciendo nada nuevo. Yo creo que esto lo dijo todo en su momento. Simplemente está respondiendo una vez más o aclarando lo que ya dijo en su momento. Pero yo creo que fue bastante claro en la rueda de prensa. Es verdad que esto nos chocó, ¿no? Si quiere comer, que coma. Si quiere fumarse un cigarro, se lo fume. Si quiere utilizar el móvil, que lo use. ¿Vale? Pero eso no quita. Se estaban ganando su confianza. Esto ya lo explicó Big Joe. Se estaban ganando su confianza y de tal forma que lo confesó todo, ¿no? Coincide Big Joe en lo que él mismo dijo y en lo que dicen todos los abogados que han pasado ya por Daniel. Tanto Cunanan como este último tercero de oficio. Está siendo muy torpe no confesar lo que él mismo ha hecho, que le podían atenuar y que no entienden la estrategia que están intentando llevar por parte de la familia, ¿no? En este caso Rodolfo Sancho o García Monte. ¿Le ha recomendado a la policía tailandesa algún abogado de prestigio a Daniel Sancho? El abogado no es el mejor del país porque desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a un buen abogado que luche por él en este caso. Wow, no tiene suficiente dinero para tener un buen abogado en Tailandia. ¿Qué cree que va a pasar con Daniel Sancho? Desde mi punto de vista creo que recibirá un duro castigo. Según las leyes tailandesas, si continúa negando el delito será condenado a muerte. Sin embargo, si confiesa ante el tribunal, su sentencia se reducirá a cadena perpetua. Incluso su Alteza Real puede reducir la condena si tiene un buen comportamiento. Todavía tendrá que pasar más de 40 años en prisión. Cuando salga de prisión será viejo. Pero ese es el castigo que merece. Ha arruinado su vida al cometer este crimen. No, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Ha arruinado su vida al igual que le ha quitado la vida a Edwin Arrieta y a la familia la mata en vida. O sea, a unos padres, tú que le dices, su hijo de 44 años, unos padres mayores, cerca de 70 años, que vida les queda, ¿no? Después de que a su hijo no lo puede ver cómo crece laboralmente, cómo sigue cumpliendo sus sueños, cómo viaja, viéndola a su hija Darlene destrozada, en fin. Y daño con el lateral también, por supuesto. Rodolfo Sánchez no va a ser el mismo nunca. No lo creo. Por mucho que su hijo esté convida, estará en una cárcel. Se puede llevar más de 40 años, ha dicho Big Joe. Si se lleva más de 40 años, como ha dicho Big Joe, es lo que él mismo ha dicho. No va a salir, pues, con lo que yo he dicho, con 70 años. Va a salir mayor, viejo. ¿Qué va a hacer con 70 años una persona que se ha llevado más años en tres rejas que en la calle? O sea, brutal. Que no está hecho ni a la vida de la calle, ¿no? De aquí a 40 años casi va a estar más cómodo en la cárcel que fuera, ¿no? No va a saber lo que es estar en la calle. Bueno, aquí terminaría el clip, la verdad que increíble, ¿no? Increíble esta última hora de Big Joe. Estaré al tanto de cualquier novedad porque parece ser o hará entender la reportera de que esto es una especie de avance, ¿no? No sé si se refería a porque luego nos iba a poner la segunda parte o porque es algo más extendido. Pero bueno, en un principio nos quedamos con eso. Que va a cumplir muchísimos años en Tailandia, que es donde lo ha cometido. Y que no fue en defensa propia esa pelea. No fue en defensa propia. No es que empezar a pegarle, o al menos es lo que confesó en un principio el propio Daniel Sancho. Adn en los restos mortales de Edwin Arrieta. O sea, yo creo que más claro el agua, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios, vuestro like. Un saludo.